Fiat, que quiere decir hágase, es una afirmación de confianza. Una moneda fiat es aquella que no tiene valor o utilidad por sí misma. Mientras una moneda de oro o plata puede fundirse, y los metales conservan su valor y utilidad por sí mismos, el papel moneda pierde su valor si no está respaldado por un depósito equivalente en metales preciosos u otra materia valiosa o si es falsificado. Sin ese respaldo, valdrá lo que valga el papel. La falta de respaldo o la emisión de papel moneda sin control destruyen su valor, que está basado en la confianza. La historia moderna del dólar arranca en 1913, con la creación de la Reserva Federal, que es un conglomerado de bancos privados estadounidenses encargados de acumular, y disponer de todos los fondos monetarios del sistema financiero de Estados Unidos. Curiosamente, fue creada por un acuerdo entre banqueros, y congresistas el 23 de diciembre de 1913, en plena Navidad, y en medio de la Primera Guerra Mundial, a espaldas de la opinión, en una maniobra propia de repúblicas bananeras. El dólar se convirtió en la moneda de referencia mundial en 1944, otra vez en medio de una guerra mundial, por el Acuerdo de Bretton Woods, que estableció la paridad de cada dólar a 37 dólares por onza de oro. Tras la guerra vino un período de estabilidad que terminó en el mandato de Nixon, a raíz de la falta de confianza de la comunidad internacional por el enorme déficit que arrastraban los Estados Unidos, causado, entre otras cosas, por el gigantesco gasto militar en Vietnam. Nixon desvinculó el dólar de su respaldo en oro, y lo ató a los negocios petroleros internacionales, el llamado petrodólar. Desde 2001, USA emprendió múltiples aventuras militares para asegurar su dominio del petróleo, pero desde 2008, no obstante el costosísimo rescate a la banca, la moneda gringa entró en un declive de confianza, y por todas partes se alzan voces que exigen el fin de los privilegios del dólar, y la adopción de otras medidas de intercambio y reserva. El fin del dólar, y de la moneda fiat, es ineludible. Y el mundo no tiene claro el mecanismo que va a reemplazarlos.